Bueno chicos, antes de empezar me gustaría hablaros sobre Amino y la comunidad de Inazuma Eleven dentro de esta aplicación. Bueno, entramos en el tag. Amino es una app con diversas comunidades, pero como ya he dicho, en este caso hablaremos de la de Inazuma Eleven. En ella podemos encontrar posts, encuestas, algún que otro quiz y demás cosillas. Ahora mismo estaréis viendo lo más reciente que hay por aquí. También hay chats públicos donde puedes hablar con los demás usuarios de la comunidad. Deciros que estos días estaréis por los chats y podemos hablar de lo que queráis. También podéis seguirme. He hecho una encuesta acerca de los protas de Ares en la que también podéis participar. Tenéis el enlace de descarga de la app de Amino en la descripción. Es completamente gratuita. Y si os mola Inazuma, yo que vosotros no dudaría en unirme a esta comunidad. A ver, voy a intentar hacer esto rápido porque no tiene mucho que explicar. Antes de nada decir que esta sección pertenece a Jeffar Vlogs, que es un canal que muchos habréis visto en su sección 6 doblajes un momento épico. Pues está basado en eso, ¿vale? No va a ser exactamente igual porque yo no soy Jeffar y yo no comento igual que él. Esto tiene poco que explicar. Van a ser una serie de doblajes y pues vamos a analizar los doblajes que son el japonés, el inglés, el portugués, el francés, el castellano y el español latino. Vamos a analizar el momento donde Sean Frost o Shiro Fubuki se vuelve perfecto, entre comillas, y hace el aullido de lobo. Voy a valorar la actuación de los profesionales, la traducción, los registros de voz para el personaje y realmente creo que poco más. Vamos con el primer doblaje. ¡Japonés! Empezamos con un Shown calmado que comienza a hablar susurrando y la música está por encima de su voz para después dar el cambio y su voz sea la que está por encima de la música. También oímos a Atsuya o Aiden, ¿vale? Voy a decir los nombres en japonés para evitarme problemas, hablándole a Fubuki. La voz de Atsuya tiene eco y la de Fubuki no. O sea, quedaros con eso, aunque sea un efectillo por sacarle cualquier defecto a los posteriores doblajes. También el actor de doblaje de Fubuki y de Atsuya es el mismo en japonés. O sea que si en los próximos doblajes también ocurriese lo mismo, pues, no sé, molaría porque se ciñen al japonés y deciden dejar la misma voz para ambos. Vemos también a un Goenji seguro de sí mismo y mandándole ánimos y más confianza a Fubuki. Y acabamos la escena con un Fubuki satisfecho porque ya tiene esa respuesta que buscaba. O sea, ya tiene las ideas claras. Y ya vemos el Wolf Legend o Aullido de Lobo que se llama aquí en España. Y, ¿qué deciros? Maravillosa interpretación por parte del actor de doblaje japonés. No tengo nada, ninguna pega que ponerlo. Pasamos al siguiente doblaje que es el inglés. Vale, vamos a hacer una cosa. Es lo único que he podido encontrar de este episodio en inglés y es que el audio es horrible. Horrible, aquí no puedo analizar nada. Así que vamos a pasar al siguiente. El actor de doblaje está bien, actúa bien, pero empieza demasiado alto. En japonés como que empieza abajo y va subiendo. Aquí ya empieza subido. También es el mismo actor para Fubuki que para Atsuya. O sea, que bien. Y no hay eco en la parte de Atsuya. Que tampoco importa mucho, pero por buscarle fallo mínimo. Noto ese Goenji muy plano, la verdad. Y creo que Cristiano Ronaldo lo habría hecho mejor, la verdad. No, en serio. Noto a Goenji un poco plano, tampoco tiene eco. No, en fin, encontré respuestas que estaba procurando. ¡Como legendario! No es un legendario. ¡Feliz próximo! Cuando habla Shauna antes de hacer el Wolf Legend, creo que le ha faltado algo de intensidad, ¿vale? Cuando hace el Wolf Legend a lo del lobo legendario y al grito. Mis dieces. El grito lo ha alargado más de lo que es el japonés, el original. Pero igualmente está muy bien. El narrador no pinta nada ahí después de decir la técnica, pero bueno. Pasamos al siguiente doblaje. ¡Francés! Perfecto. Empieza calmado, igual que en el japonés. Bajando bajito, la voz de Fubuki y Atsuya son las mismas. En el portugués también, no sé si lo comenté. No me acuerdo. Lo único malo es que el soundtrack está cambiado. Y hay, creo que es, la instrumental de Magi de Kansha. Las vocales de la instrumental de Magi de Kansha acaban justo cuando pasan el balón. Goenji y Fubuki. Y he visto a ese Goenji bastante decidido. Me gusta. Me gusta como lo estáis haciendo Francia. No, 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 no. Quizá por buscarle un fallito le metería un pelín más de intensidad antes de hacer el aullido de Lobo. El aullido de Lobo es increíble. Tanto el nombre de la super técnica como el grito. El grito, una vez más, alargado, que no dura tanto el grito en japonés, pero está de puta madre. Mis dieces a Francia. Ya os digo, el trato que se le da en Azuma Eleven en Francia, por lo que he visto, es maravilloso. Y mis dieces a este doblaje. Pasamos al siguiente doblaje, que es el Español Latino. Lo mismo, perfectamente. Un shan que empieza desde abajo. La voz de Atsuya es la misma que la de Fubuki, un poco más rasgada. Al igual que han hecho los anteriores, un poco más grave o más rasgada que la de Fubuki. Y en esta han decidido meter el eco para todo. Tanto para Fubuki como para Atsuya. Tampoco importa mucho porque la actuación está bastante bien y da igual. El eco no hace, no interfiere en nada. No estás solo, Fubuki. Tienes a tus amigos, que siempre te apoyarán y lucharán a tu lado. Me gusta, me gusta ese Goenji. Quizá por ponerle una mínima pega, que ya os digo que está genial ese Goenji, la interpretación. Es que... Se le nota como feliz. Y en el japonés, más que felicidad, es seguridad. ¿Sabes? No es como que está feliz. Es como que, en parte, está regañando a Shaun por no haberse dado cuenta de que tiene ahí a sus compañeros. Por ponerle una mínima pega, ¿eh? Pero genial este Goenji. ¡Por fin encontré la respuesta que estaba buscando! ¡Lobo legendario! ¡Refrosión! ¿Qué pasa? Me encanta, me encanta la interpretación de este Shaun. Y quizá también por sacarle más pegas pequeñas. Pero que, vamos, que el doblaje latino me encanta, me está encantando por lo que estoy viendo. Es la voz de Nero, que en japonés es más aguda. Y en latino, pues, no sé. No me pega esa voz con Nero. Pasamos al último doblaje, español de España o castellano. Así que esto era lo que querías decirnos, papá. No se trataba de que Aiden y yo tuviéramos que ser perfectos, sino que teníamos que estar unidos con los compañeros que juegan con nosotros. Tenemos un Shaun que empieza desde abajo, ¿vale? Para llegar arriba. Quizá demasiado arriba, creo, ¿vale? Está bastante bien. Tenemos la misma voz para Fubuki y para Atsuya. Tenemos el eco en la parte de Atsuya, ¿vale? Todo bien. Tenemos la instrumental o el sonagarrillo empezando para dar un cambio a la ribachuta. Creo que no tenían los derechos del sonagarrillo, ¿vale? Y por eso no lo han puesto. ¿Que podían haber puesto la instrumental? Pues sí. Pero han decidido poner el arriba chuta. Está bien, ¿no? Pero no sé. Imaginaos esta escena, los que vivís aquí en España, si ya es épica, para nosotros, con el arriba chuta, pues con el sonagarrillo. Sería la hostia. Pero bueno. Lo mismo que en el latino. Noto a este Goenji demasiado feliz, ¿vale? Lo noto convencido también, pero me falta algo más de dureza con Shaun. No sé si me entendéis. No penséis mal, porfa. Esta es la respuesta a lo que estaba buscando. ¡Shao Kido de Lobo! El Wolf Legend lo veo aceptable. La escena de antes también. Quizá un pelín de fuerza le falta. El grito creo que también está un pelín alargado. Le falta fuerza. El grito después de decir aullido de lobo. Pero por lo demás, todo bien. Aquí es donde entra lo que dije, que iba a valorar también la traducción. Todos los demás países han traducido Wolf Legend como lobo legendario, ¿vale? Y pues hemos llegado nosotros y en vez de lobo legendario lo hemos puesto aullido de lobo. Por la cara. Está bien, pero ciñéndonos más a traducción fiel, pues el nuestro no es traducción fiel. Porque debería ser lobo legendario, como en latino, en portugués. Pero bueno. Y pues nada, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya molado ver Inazuma Eleven en distintos doblajes y este momento en distintos doblajes. Y si os gustaría que hiciese otro, como por ejemplo, yo que sé, pues cuando Mark saca la mano mágica por primera vez. O el tiro a reacción. O la tormenta de fuego de Axel Blaze. Lo que queráis, pues que vea apoyo en este vídeo. Yo que sé, 50, 100 likes, ¿vale? Para que, yo que sé, que vea que os gusta esto. Y nada. Pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a like. Si no, pues tenéis el botón de dislike. Comentad lo que os ha parecido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!